Saludos muy cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo, que hacer este video por cualquier mediocio eléctrico, me encuentro en el cementerio Episcopal Jardín de Getsemaní, en el barrio Quebrada Limón, en Ponce, Puerto Rico. Es posible que usted no conozca este cementerio, pero este cementerio es el más antiguo de denominación protestante en Puerto Rico. Aunque la iglesia protestante desde el siglo XIX ya existía en Puerto Rico, y las personas que morían de denominación protestante eran enterradas en una sección que había en el Panteón Nacional de Puerto Rico. Pero al llegar la iglesia Episcopal, decide hacer un cementerio, y este es el cementerio más antiguo de denominación protestante. Esa es una pequeña, al final tenemos una pequeña capilla. Este cementerio es pequeño, pues es un lugar sumamente hermoso, sumamente tranquilo. Me detuve aquí porque nunca había tenido la oportunidad de firmar en este lugar. Y con este video, pues estoy de vuelta. Decidí tomar mi primer video aquí, porque aparte de que hay que reconocer el aporte de nuestros hermanos protestantes en Puerto Rico en nuestra historia. Y hay que reconocer la gran historia de la iglesia protestante en Puerto Rico, pero también tenemos que pensar en que nosotros no somos infinitos, nosotros no somos eternos. En algún momento Dios nos llamará a su presencia. En algún momento Dios nos llamará y rendirá cuenta sobre nuestros actos. A veces nos tocan vivir cosas difíciles, pero tenemos que reconocerlo, porque algún día, cuando Él nos diga, nos contaremos entre estas personas que están aquí. No importa si el cementerio es católico o protestante, o de cualquier denominación, algún día nos contaremos. Mientras tanto, aprovechemos nuestra vida. Mientras tanto, aunque tengamos problemas, porque yo también los he tenido, todos saben últimamente mis estados de ánimo por las cosas que me han pasado. Pero decidí sacar fuerza para tomar este video aquí y decirle que mientras estamos vivos todavía, Esperanza, mientras estamos vivos todavía podemos hacer muchas cosas. Y mientras estamos vivos, podemos hacerlo positivo por nuestros semejantes. Desde el cementerio Jardín de Getsemaní, en Ponce, Puerto Rico. Y con mucho respeto, a todos ustedes, muchas gracias. Gracias.